Mijurran, ahora nos traerán buenas noticias. Mandé a buscar a los mejores doctores para ti, y todos te examinarán. Ferhat, ¿qué pasa en los doctores? Como ordene, Su Majestad. ¿Qué pasa en los doctores? Ya es suficiente. Su Majestad, con su permiso nos gustaría debatir sobre el estado de salud de la Sultana, y luego le daré el informe pertinente, si le parece. Bien, pueden retirarse. Si tu enfermedad tuviera un cuerpo, si se apareciera frente a mí y peleara, moriría bajo mi espada. Estoy muy feliz con la fuerza que me ha dado. Si esta enfermedad fuese un dragón de siete cabezas, sé que lo destruiría. Sultana, trozo de mi corazón y de mi alma, te recuperarás. Si esta enfermedad fuese un dragón de siete cabezas, sé que lo destruiría, moriría bajo mi espada, 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 moriría bajo mi espada. Si esta enfermedad fuese un dragón de siete cabezas, sé que lo destruiría bajo mi espada, moriría bajo mi espada, moriría bajo mi espada, moriría bajo mi espada. Sultana, trozo de 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 mi espada.